Música Hey, ya estamos de feria, en Ferreteria la imagen Todo el mundo esta de fiestas, hey, rifaran 10 navis No dejes que te lo cuenten, tendremos muchas sorpresas Tu puedes ser el ganador, que en Ferreteria la imagen presa Tiempo de celebrar, mega feria se desborda 10 navis se rifaran, no hay duda que uno de esos te toca Coloreando con pinturas, tropical para que no falle La mega feria está en Ferreteria la imagen En Ferreteria la imagen te damos la oportunidad de ganarte 10 Onda Navi Participar es muy sencillo, por la compra de mil pesos recibes un boleto Y de nuestras marcas patrocinadoras el doble de boletos Uno de estos navis podría ser tuyo Solo aquí, en Ferreteria la imagen, tu imagen en Ferreteria Música 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 Música